muy pero muy bellas miren qué lindas crías de beta pitbull el ubita muy lindo gracias a dios muy lindo él haciendo su trabajo miren como siempre enseñando a nadar sus peces ya ustedes saben esa cría con tres días de nacida nacieron cría gracias a dios criadas 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 nacieron wow dios bendiga esa camada está bien bonita de la bendiga bonita bonita una mente hasta aquí este vídeo espero que haya sido de su agrado ustedes saben que estamos trabajando para ustedes estas son las crías de nuestro padrón de uva y la madre uva anda por ahí también no por ahí yo la saqué a mí en la ley la tengo la uva la saqué y la parte y la tengo ahí un poquito cómoda que vaya descansando bueno ya ustedes saben por favor suscríbanse al canal no olviden darle like poner su comentario y compartir señores un millón de gracias espero que este vídeo haya sido de su agrado estamos trabajando para ustedes gracias y que la pasen bien